Hey bebé, me extrañabas, me extrañabas Desde Ciudad Guayana, Estado Voluntar, se presenta para todos ustedes DJ Jorge Twins, el niño Se escapa de mi el amor, no encuentro la solución Ni a dónde voy, de golpe todo cambió Y tanto amor que creció, porque acabó Vivimos momentos de felicidad Pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado, desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de gustarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El demonio, si seré recompensado Memes Bates, tu imagina minitequera Creí que iba a ser feliz Y solo me destruí Cuanto sufrí Y sigo pensando en ti En ese amor que perdí Que dejé ir He pensado a veces regresar a ti Pero un gran temor me hace retroceder Es un amor marcado, desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El demonio dirá, si seré recompensado Hey mami, mejor te marchas de mí En vez de estar así jugando con tu vida Mejor será olvidarnos de cuanto nos quisimos Mejor es acabar con este amor Adiós, no tienes que llorar No quiero ver rodar Ni una lágrima en tu cara Tal vez imaginamos Saliendo de mi boca Palabras que pusieron el final Olvídame, no pienses más Será mejor para los dos Asegúrame Que nunca más verás amanecer desde mi cuerpo Prométeme Que ya no estallarás En las mañanas Mis manos enredadas en tu piel En tu piel La salsa Mis tabios Producciones Se inclinan hasta aquí Me visto con tu piel Me colmas con tu miel Gustavo Music Te enteras A mi copa una vez Mi brindis tú serás Mi amor al despertar Son tus besos Tus caricias Que susurran este amor Una página en mi vida Me estremeces Me enloqueces Me encaminas este amor Pues yo quiero Besar tus noches Cubiertos de luna Tu manto de estrellas Mi amor Estoy perdido Perdido en tu cuerpo En tus labios Tus ojos Tu piel Tu cabello Perdido Perdido en todo esto Es un beso que miro Te amo Te quiero La salsa Al ritmo de DJ Jorge Luis El niño Pura experiencia Si supieras la tristeza Que dejaste en mi Si pudieras ver al menos Como estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo Se parara frente a ti Entonces si Creerías Que te fuiste Y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mi se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Como hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas Que viví contigo A seguir sin ti De nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte Sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste Del olvido Solo así Por fin sabré Que tú te has sido Y podré vivir En paz Conmigo Después de luchar Tanto tiempo Por ganarme tu amor Después de entregarte Mi cuerpo Mi alma y mi corazón Al fin acepto Que fallé Y que por mucho Que luché Y que por siempre Mía No lo logré Despierto Me llega el instante Tu recuerdo mujer Y solo me dan La soledad La soledad Y el ayer Y me parece mentira Que la nuestra Haya terminado Después de tanto tiempo Hoy fracasamos Y en cada instante Estarse en mi mente Voy de la mano Con un pasado Hecho presente Con un vacío Que se ha hecho Mi confidente Que solo me habla de ti Que solo me habla de ti Producción es Richard Coa Producción es Gustavo Muzi Y en controla DJ Jorge Duy El niño Siempre tenemos más Despierto Y me llega el instante Tu recuerdo mujer Solo me dan De tu energía La soledad Y el ayer Que me parece mentira Que lo nuestro Haya terminado Después de tanto tiempo Hoy fracasamos Y en cada instante Estarse en mi mente Voy de la mano Con un pasado Hecho presente Con un vacío Que se ha hecho Mi confidente Que solo me habla de ti Que solo me habla de ti Como yo te amé Uff Nadie te amará Wow Yo te quise Nadie te querrá Como te enseñé Tú me enseñaste Tú me enseñaste A los caprichos Como te soñé Nadie soñará Nadie soñará Como te anhelé Y hoy noche te abrazaba En mi mente Y hoy noche mi alegría Era tenerte Cariño Cariño Como te adoré Porque tú Me dejaste Con el alma hecha a pedazos Y sufriendo de dolor Por tu Dios Por tu amor Porque tú Me dejaste Con el alma hecha a pedazos Y sufriendo de dolor Por tu Dios Por tu amor Salsa Richísima Esta noche Yo quiero decirte Que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero aplazarte Discúlpame Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor No se escucha No se escucha No se escucha Se siente DJ Jorge Twix El niño Dándoles en la madre Dándoles en la madre Manos de cariño Manos de cariño Ojos de dulzura Tantas cosas lindas Recibí de ti Es una locura No quererte igual a ti Manos sin caricias Besos egoístas Tan poquito amor Fue el que yo pedí Que con mi avaricia Te aleje de mí Hay un decir popular Que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene Hasta el día en que lo pierde Hoy tengo que aceptar Que yo no quiero perderte Que cambiaré si tú vuelves Desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta Si confías en mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Porque quiero demostrarte Que te quiero solo a ti Sin escatimar en besos En abrazos y en deseos El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Producciones Richard Cora Producciones Gustavo Music Hay un decir popular Que tú repetías siempre Nadie sabe lo que tiene Hasta el día en que lo pierde Hoy tengo que aceptar Que yo no quiero perderte Te cambiaré Te cambiaré si tú vuelves Desde hoy y por siempre El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí El amor corre por mi cuenta Si confías en mí El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Porque quiero demostrar Que te quiero solo a ti Sin escatimar en besos En abrazos y en deseos El amor corre por mi cuenta Si vuelves a mí Porque a diario reñimos Sin dejarnos no podemos Porque vivimos enojados Y tanto nos deseamos En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Te entro porque no estás conmigo A veces he jurado Que junto a ti no sigo Y mi coraje acaba Besándome contigo A veces he creído Que tú y yo nos odiamos Y nuestro coraje acaba Con tu traje en mis manos Estremeces mi cuerpo Deleitas mis sentidos Y cuando no te siento Sufro porque no estás conmigo No estás conmigo Está mezclando Que muere el amor DJ Que dice Que engaña Que besa Que araña Que muere el amor Jorge Luis Que se queda Que pasa Que pisa Que pesa Que muere el amor El niño Que bien te promete Que estalla por mis venas Como un turbé Es espuma blanca Flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas Pero es amor sin cuarte Que me besas Que me besas Que me besas Que me abrazas Que me agarras Que prometes Que me metes Y yo te quiero Y yo te quiero Veneno Veneno Que muere el amor Que rompe Que arrasca Que oprime Que aplasta Que muere el amor Que gusta Que encanta Que gasta Y desgasta Que muere el amor Que es la hoja Que agarra Lo espuma Y que lo hace feliz Veneno 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 Que estalla por mis penas Como un truero Que espuma blanca Flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas Pero es amor sin cuarte Que me besas Que me besas Que me abrazas Que me agarras Que prometes Que me mientes Y yo te quiero Y yo te quiero Puro estilo ¿De qué me sirve Preguntarte Quién te llama ¿De qué me sirve De qué me sirve Prohibirte Que no salgas ¿De qué me sirve De qué me sirve Preguntarte Con quién andas ¿De qué me sirve De qué me sirve Preguntarte Porque cambia ¿De qué me sirve ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve De rama en rama Yo te amaré Simplemente te amaré No voy a cortarte En la sala Para que me seas fiel Yo no andaré Detrás de ti Eso no sirve De nada La fidelidad No se exige Ya nace En la medida En que uno ama Estamos ready Cálido y tierno Como la lluvia Amor y fantasía Eres un beso Vivo sin miedo A plena luz del día Quiero vivir A tu lado Amor mío Siento un poco más Vivir como en un sueño Y no despertar Frágil y fuerte Todo a la vez Así es el amor mío Eres el fuego Que abraza mi ser Cuando yo siento frío Eres el filo Que corta mi llanto Amor mi fantasía Mi pena Mi sonrisa Y siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Cada día más Me llenas de tecleros De ese amor sincero Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada noche más Cada noche más Estreno tus caricias Sin temor Sin prisa Siempre un poco más Frágil y fuerte Todo a la vez Así es el amor mío Eres el fuego Que abraza mi ser Cuando yo siento frío Eres el filo Que corta mi llanto Amor mi fantasía Mi pena Mi sonrisa Y siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Cada día más Me llenas de te quiero De ese amor sincero Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada noche más Cada noche más Estreno tus caricias Sin temor Sin prisa Siempre un poco más Yo que he caminado El bien y el mal Hoy no sé por dónde ir a buscar Alguien que me viene como tú DJ Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre liéndome en la piel Jorge Twins Las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo las botas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Con las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no la encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera tus ojos Si tan solo las botas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo podría cerrar mis heridas Yo podría cerrar mis heridas ¿Dónde iré a buscar a alguien como tú? Que me quiera, que me llene Y me bese y que sea como tú ¿Dónde iré a buscar a alguien como tú? Con tus mismos ojos, con tu misma boca Con el fuego ardiendo en la piel Igual que tú ¿Dónde iré a buscar a alguien como tú? Que abría mi cuerpo en las noches frías Como cuando sobraba el amor ¿Dónde iré a buscar a alguien como tú? Si supieras que a nadie he encontrado desde que te fuiste Y me diste el adiós Y me diste el adiós No sé dónde iré a buscar a alguien como tú ¿Dónde iré a buscar a alguien como tú? 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 ¿Dónde iré a buscar a alguien como tú?